En estas últimas semanas se está hablando más de Camilo Blanes que en los anteriores años. El hijo de Camilo Sesto sigue generando mucha preocupación entre las personas de su entorno, sobre todo a su madre, estoy asustada, le dijo a Emma García. La voz de alarma saltó cuando subió varias fotografías a su Instagram en las que se le veía sin algunos dientes, con pelucas y filtros, además de una imagen muy deteriorada. Al parecer son algunas las personas que acuden a su domicilio y están allí de fiesta bebiendo alcohol y consumiendo drogas, entre ellas está su expareja Cristina Rapado. Esta última tuvo un tenso cruce de declaraciones la semana pasada con Lourdes Hornelas, la madre de Camilín. Hornelas acusaba a la otra de ser una mala influencia para su hijo y negaba que hubieran sido novios antes, es mentira, no fueron novios, no la conozco de nada, solo recibo insultos de esa persona. Y Rapado justificaba que solo intentaba animar a un viejo amigo, pasándolo bien. Ahora lo último que tiene que ver con la actualidad de Camilo Blanes, es que ha decidido cambiar de identidad y quiere que le llamen Sheila Devil. El hijo de Camilo Sesto sigue publicando fotos preocupantes en su Instagram, y ahora también ha anunciado que quiere vivir como una mujer. Sería algo que llevaba tiempo pensando y ahora ha dado el paso. Pide que le llamen Sheila Devil, así se llama ahora en sus redes sociales, y en el nombre donde le llega el correo a su casa. Sheila significa música y según personas cercanas a él, para él la música siempre ha sido su vida. Otro paso que ha dado ha sido el de eliminar de su perfil de Instagram todas las fotos antiguas en las que salía vestido de hombre.